Si tenéis hijos entre 5 y 17 años y estáis buscando actividades interesantes para este verano, traigo buenas noticias. Vuestros hijos pueden aprender tecnología divirtiéndose, robótica, programación, diseño 3D y este año por primera vez también lo podrán hacer online, desde casa. Entrevistaremos al fundador de CAM Tecnológico, a dos de las ingenieras que dirigen los talleres, conoceremos a un niño increíble que ha diseñado su escuela en Minecraft y acabaremos con una mesa redonda de lujo donde hablaremos de la tecnología en la educación. Yo me voy antes que vuelvan los robots, no vaya a ser que me den.